Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar del Banco Central Europeo, su composición y sus principales funciones. Vamos a ello. El Banco Central Europeo es una de las instituciones de la Unión y se constituye como núcleo del Eurosistema y del Mecanismo Único de Supervisión. Desempeña sus tareas en estrecha colaboración con los bancos centrales nacionales del Eurosistema y en el caso de la supervisión bancaria con los supervisores nacionales del Mecanismo Único de Supervisión. Esta institución no estaba presente en el principio de la Constitución Europea, sino que fue constituida tras la decisión de construir una unión monetaria. Hoy en día tiene su sede en Frankfurt, Alemania. Como hemos mencionado, el Banco Central Europeo no existe desde los orígenes de la Unión, sino que se creó tras la decisión de lograr una unión económica y monetaria, lo que se decidió durante el Consejo Europeo celebrado en junio de 1988. Tras dicho Consejo Europeo, se estableció un comité de estudio encargador a cuestión. Estaba compuesto por los gobernadores de los bancos centrales nacionales, el director general del Banco de Pagos Internacionales, Niels Thijessen, catedrático de Economía danés, y Miguel Boller, presidente del Banco Exterior de España. El informe emitido por este comité, conocido como informe del ORS, abogaba por tres fases de evolución mesurada y progresiva para la Unión Económica y Monetaria. La primera fase se iniciaría el 1 de junio de 1990, la segunda el 1 de enero de 1994 y la tercera el 1 de enero de 1999. Puesto en marcha el proceso, en 1991 fue evidente la necesidad de crear la infraestructura institucional necesaria para que la Unión Monetaria se estableciera. Así, se convocó una conferencia intergubernamental sobre la Unión Económica y Monetaria, paralela a la conferencia intergubernamental sobre la Unión Política, cuyo resultado fue el Tratado de la Unión Europea, firmado el 7 de febrero de 1992 en Maastricht. Como protocolos al tratado, se incluían un protocolo sobre los estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo y otro protocolo sobre los estatutos del Instituto Monetario Europeo. Este instituto tenía el principal encargo de llevar a cabo todos los trabajos preparatorios de las futuras relaciones monetarias y cambiarias entre los países de la zona euro y los demás países de la Unión. El 2 de mayo de 1998, el Consejo de la Unión Europea, reunido en su formación de jefes de Estado o de Gobierno, decidía por unanimidad los 11 países euros. Bélgica, Alemania, España, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Austria, Portugal y Finlandia. Estos encabezarían los estados euro. En el mismo momento se adoptó un acuerdo político con relación a las personas que habrían de recomendarse como miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo. El 25 de mayo de 1998 se procedió a nombrar al presidente, vicepresidente y los otros cuatro miembros del Comité Ejecutivo por primera vez. Con la toma de posesión de estos cargos, el 1 de junio de 1998 se constituyó el Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo cuenta con cuatro órganos rectores, el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo, el Consejo General y el Consejo de Supervisión. Vamos a explicar uno a uno con sus principales funciones o responsabilidades. El Consejo de Gobierno es el principal órgano rector del Banco Central Europeo. Está formado por los seis miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores de los bancos centrales nacionales, de los hoy en día 19 países de la zona euro. Sus funciones son adoptar las orientaciones y decisiones necesarias para garantizar el cumplimiento de las funciones asignadas al Banco Central Europeo y al Eurosistema, formular la política monetaria de la zona euro, tomar decisiones relativas al marco general en el que se adoptan las decisiones de supervisión y aprobar los proyectos de decisiones completos propuestos por el Consejo de Supervisión. Se reúne al menos dos veces al mes en la sede del Banco Central Europeo. Por otra parte, el Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente, el vicepresidente y otros cuatro miembros, nombrados por el Consejo Europeo por mayoría cualificada. ¿Qué periodo? Ocho años no renovables. ¿Y cuáles son sus funciones? El Consejo Ejecutivo prepara las reuniones del Consejo de Gobierno, pone en práctica la política monetaria de conformidad con las orientaciones y decisiones adoptadas por el Consejo de Gobierno, imparte las instrucciones necesarias a los bancos centrales nacionales de la zona euro, se encarga de la gestión ordinaria del Banco Central Europeo y ejerce todos los poderes que le han sido delegados por el Consejo de Gobierno. En tercer lugar, el Consejo General, por su parte, está formado por el presidente, el vicepresidente del Banco Central Europeo y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales, tanto de la zona euro como no. Por último, el Consejo de Supervisión está formado por un presidente que es elegido por cinco años no renovables, un vicepresidente elegido de entre los miembros del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo y cuatro representantes del banco, representantes de las supervisiones nacionales. Debate, planifica y ejecuta las tareas de supervisión del Banco Central Europeo. Por último, vamos a referirnos de forma breve a las funciones principales del Banco Central Europeo. Su responsabilidad u objetivo principal dentro del eurosistema es mantener la estabilidad de precios y salvaguardar el valor del euro. Para ello, asegura que la inflación, la tasa de variación de los precios generales de los bienes y servicios a lo largo del tiempo siga siendo baja, estable y predecible. El objetivo a medio plazo es que se sitúa el 2%. Junto con tal control, ejerce todas las funciones de política monetaria única de la zona euro, con independencia total, pero interactuando con otras instituciones. Estas funciones no son las únicas que ejerce el Banco Central. Lleva a cabo, por ejemplo, una función estadística a través de la cual pretende facilitar los datos necesarios para llevar a cabo las funciones asignadas al sistema europeo de bancos centrales. Recopila las estadísticas monetarias y financieras, las de reservas internacionales del eurosistema y las de los tipos de cambio efectivos nominales y reales del euro. También tiene la responsabilidad de mantener la estabilidad financiera y designar una política macroprudencial. Tal función se concreta a través del seguimiento del sector bancario de la zona euro y del conjunto de la Unión, así como de otros sectores financieros, para detectar vulnerabilidades y comprobar la capacidad de resistencia del sistema financiero. En tercer lugar, lleva a cabo la supervisión de las actividades de los bancos centrales nacionales. Promociona el buen funcionamiento de los sistemas de pago y de liquidación. Y, por último, gestiona las reservas exteriores de dólares estadounidenses, yenes japoneses, reminichinos, oro y derechos especiales de giro que garantizan la liquidez en las operaciones de divisa. Todo esto con el fin de mantener la estabilidad del sistema monetario único. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre el Banco Central Europeo. Muchas gracias por su atención. Gracias.